¡Venga, va! ¡Ustedes sonos, venga! Incluso todavía, después de tanto tiempo, hay noches que la luna se burla de mí. Y me muestra la sombra de aquellas tantas noches que en tu piel me perdí. Incluso todavía, después de tanto tiempo, en fin la tristeza se apoderan de mí. Por tantas ilusiones y sueños compartidos, que he perdido sin ti. Después de tanto tiempo, por fin he comprendido, que para ver el cielo no hace falta morir. Contigo y con muy poco, lo tuve casi todo, porque a veces el amor... ¡Ahí mi negra, mi negra! 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 ¡Ahí mi negra, mi negra, mi negra! ¡Venga, va! ¡No Congratulations! Después de tanto tiempo Si que se puede vivir Si que se puede Por tantas ilusiones Y sueños compartidos Si que se puede vivir Me quedan los recuerdos De los buenos momentos Si que se puede vivir ¿Por qué nos regalamos Tanto, casi todos? Si que se puede vivir Si que se puede vivir